Sabiendo la situación, que en los ojos tenemos nuestro amor Vivimos escondidos, escucharé mi canción Ay, rechazame, estoy bueno, aceptaré tu amor Ay, olvídame, aunque suena que se parecen rojos Es que no digo, yo tengo mi voz bien, entiendes como Dios Yo no quiero ser y quien me dará la relación No, 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 no Y esto es de buenas noches Y no, 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 no Mira, ya lo dice Con los ojos Dice que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Te bendito de Jesús y yo Como eres pronto Tienes que terminar conmigo Y yo no quiero volver así Aunque no es el corazón Sé que no fui en tu vida el hombre más perfecto Con defectos de reloj de tus sueños No hay nada de todo el amor que me entregabas Con la pasión que cuerpo a cuerpo me irritabas Y te demas 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 Por mi intención Y hacerte de amor Creí este amor Y no entendió Tu corazón Que fue Dios Y hoy quiero estar Sí Confio Con bands Y te demas Y te demas Y te demas Y te demas Como su corazón en luz, a soledad. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!